El Círculo de las Cosechas 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 Cosa que es muy difícil hacerlo en plena noche Las dimensiones de este objeto son bastante grandes Vamos a hacer una medición aproximada Y luego vamos a analizar qué es lo que ahí aparece Son unos 77 metros, para que os hagáis una idea Tal vez llega a los 80 metros 77 metros de punta a punta Más o menos 78 quizás Y bueno, independientemente de todo el tamaño que tiene Este enorme Círculo de las Cosechas Intentad hacer en plena noche Un Círculo de estas características Y que quede con la perfección Que aquí se puede estar viendo El Círculo consta concretamente De una serie de dibujos Casi que me atrevería a decir Como motivos griegos Que coronan Una especie de estrella de siete puntas Sobre la que salen Unos Círculos Hay un elemento adicional Porque os diré que en muchas ocasiones Los Círculos de las Cosechas Utilizan Digamos que Elementos que hay en el entorno Para Acabar de confeccionar El mensaje que quieren entregar En esta ocasión Vemos aquí Un túmulo Hay un túmulo Se puede ver claramente Vamos a ponernos así Aunque el relieve Del Google Earth No nos lo va a dar Pero esto es un túmulo Que se encuentra concretamente en ese punto En ese túmulo O hacia ese túmulo Si usted Se fija detenidamente Apunta Concretamente Una de las Una de las puntas Además Si es usted observador Verá que Este túmulo Parece un ojo Tiene forma De ojo Es como una forma ciclope Voy a girarlo Como que fuera un ojo Obsérvelo usted Como la naturaleza Graciosamente No sabemos si No es la naturaleza Porque este túmulo Tiene toda la pinta De ser un túmulo artificial Tal vez correspondiente O perteneciente al neolítico O quizás un periodo Anterior o posterior Lo desconocemos Toda esa zona del Reino Unido Está lleno de túmulos Cromlech Dólmenes y Benírez Es una zona muy rica Bueno pues este túmulo Con esa extraña forma de ojo Que podemos ver aquí Parece que conforma O forma parte De la estructura Que nos han querido Entregar a aquellos Que han hecho Ese círculo de las cosechas Vamos a ver Concretamente El detalle Si yo hago un zoom Usted podrá ver Como la dirección Del centro de la estrella Y del centro del círculo Se alinea con uno De los círculos exteriores Para finalmente Alcanzar El ojo El centro del ojo Como que indicase O apuntase A una especie de mirada Atenta mirada Luego hay algo más Quiero mostraros Una cosa muy interesante Pero os lo voy a mostrar Al final del vídeo Que hay con respecto A esta extraña línea Y lo que ocurre Si la prolongamos Que es ahí Cuando la matan Pero hay más mensajes Vamos a ponernos En posición norte Exactamente así Y observe usted Detenidamente Este tipo De formaciones Digamos que La punta de la estrella La formación Esta extraña formación Que nos recuerda A un motivo griego Y el círculo este Mire Vamos a intentar Mostrarlo Para que lo vea Si lo observa detenidamente Es como que fuese Una especie de De ángel Voy a usar este término Un ángel ¿No lo ve? Los brazos La cabeza Las alas Y por supuesto La parte inferior Como un cometa O una parte inferior Que quizás representa Ese tipo de Seres No sé si mitológicos O reales Que cada uno Piense como son Como una especie De ángeles O de siete ángeles Que están alrededor De este círculo No sé si vigilando O saliendo De estas puntas De esta extraña estrella Pero hay algo más Voy a poner un ángel Aquí para que usted Pueda comprobarlo O pueda entender Concretamente A qué tipo de referencia Nos estamos haciendo La verdad es que No lo he orientado Concretamente Lo voy a orientar Permítame un segundo Vamos a orientarlo De manera adecuada Lo ponemos así Lo llevamos hasta aquí Y aceptamos Bien Ahí está Obsérvelo detenidamente Sí que nos recuerda O nos da Un poquito La impresión De que ese dibujo Pues sí Se parece como A una especie De ángeles O seres Que exhalan O se exhalan De la parte Central de ese círculo Y uno de ellos Como he dicho antes Va en dirección A ese túmulo Os he dicho al principio Que si nosotros Cogemos este Este túmulo Vamos a retirar Estos dos detalles Y el ángel Y el detalle Si cogemos este túmulo Nos ubicamos correctamente En el norte Yo me di cuenta Que miraba O la punta Digamos que tenía La dirección Como del continente europeo Y ya ha ocurrido En alguna ocasión Que cuando nosotros Prolongamos O elongamos Esa dirección Que algunas claves Nos entrega Descubrimos cosas interesantes Y así lo hicimos Estuvimos estirando Esa línea De manera precisa Absolutamente precisa Con una gran precisión La estuvimos estirando Un montón Vamos a echar para atrás Para que usted lo vea Estuvimos estirando Esa prolongación De la estrella El círculo Y por supuesto Ese ojo Saliendo incluso Del Reino Unido Vemos que pasa Cerca de París Pero Eso no nos decía mucho Continuaba A Diñón Pasaba Y llegaba Hasta Un punto En concreto La ciudad De Turín Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Qué hay en la ciudad De Turín? ¿Por qué llega Hasta la ciudad De Turín? ¿Qué ocurre En la ciudad De Turín? Vamos a intentar Hemos hecho Con bastante precisión En realidad Vamos a colocarlo En el centro De Turín Ahí Incluso Se puede ver Como Este centro De Turín Que hemos marcado Corresponde Con bastante precisión Como ya he dicho Lo hemos hecho Con toda la que hemos podido Se corresponde Con bastante precisión Con la dirección Que indica Ese ojo Ese círculo Y ese túmulo Ese círculo Ese centro Y esa estrella Está apuntando Allí directamente ¿Qué es lo que hay en Turín? ¿Qué hay en Turín? Pues sabe lo que hay en Turín O ha habido O está habiendo En Turín Está la reunión Del Club Bildelberg Vamos a reducir un poco Esto que está un poquito grande Aquí Porque La reunión Del año 2018 La última reunión En el 2018 Concretamente Se ha efectuado El 5 De junio O han Ha especificado Que el 5 De junio Se reunirá La 66 O la 66 Sábava vez El Club O la reunión Del Club Bildelberg Que se celebrará Entre el 7 Y el 10 Curiosamente Este círculo De las cosechas Ha salido Concretamente El 4 De junio Un día Antes En Por supuesto Turín Como aquí Claramente Indica Turín Italia Claro Nos dimos cuenta Que el mensaje Era claro Y evidente Alguien estaba apuntando Hacia esa dirección Un ojo Una especie De ángeles Como una especie De salvaguarda Vigilancia Os estamos observando Sabemos que es lo que hacéis No sé Pero como he dicho antes Por lo general Los círculos De las cosechas Suelen entregar Varios mensajes Digamos que Conjuntamente Y Si usted mira detenidamente Ve 7 elementos 7 elementos Aquí claramente Reflejados O 7 Ángeles Si usted quiere interpretarlo así O 7 Formas que se exhalan Desde esta especie De estrella De 7 puntas Que tiene un claro significado Y yo empecé a pensar Que qué estaba ocurriendo Que tenía un 7 A nivel mundial Y que era importante Pues mire usted Se lo voy a decir ahora mismo Ni más ni menos Que la reunión De El club G7 El G7 Que En este año En el 2018 Tiene como presidencia A Canadá Concretamente Se va a hacer En Charles de Bois En Quebec Y se reúnen También igual que El Club Wittlberg Entre el 8 Y el 9 De junio El G7 El G7 G7 Y vemos aquí Siete puntas Una cosa Que me pareció interesante En esta propia reunión Porque si entramos Si entramos en la reunión Del G7 Y vamos a entrar A ver cuál es el programa Que tienen también Estos Estas siete potencias mundiales Que son las más importantes Del planeta Aunque creo que han expulsado A Rusia Por motivos muy extraños Hay una serie de cosas Muy raras Dentro del Club G7 Nos damos cuenta Que El programa Que ellos tienen Este es el programa Que tienen Pero Hay un Hay un punto Donde hablan De sus objetivos Objetivos A ver si lo encontramos Y Os explicamos Concretamente De qué va Esto De los objetivos Hay una cosa Que me parece Bastante Peculiar Lo que quiere trabajar Esta gente Bueno La página va un poquito lenta Aquí lo tenemos Calendario de eventos Miembros Organizadores Organizaciones Y Temas Cuando entramos en temas Hay uno que es un poco Más sensible Y que se titula Y que se titula Quiero recordar Que era Preparando los trabajos Para el futuro O trabajando para el futuro Preparando el trabajo Para el futuro Y dentro de este trabajo Que tienen preparado Para el futuro Me hizo gracia Porque aquí Entregan ellos Un pdf Explicando Vamos un pdf Una web En la que explican Qué tipo de planes Tienen Para el futuro Y había una parte Bastante Interesante Que dice que están muy preocupados Permítanme que lo lea Dice Están muy preocupados En los avances De la robótica Aquí La inteligencia artificial Nuevamente Como el club Builderberg Las impresoras O la impresión 3D La impresión 3D Y la biología sintética Los transgénicos Vaya Para que me entienda Estos eran los campos De estudio En el impacto tecnológico Para poder transformar La economía Según las palabras De ellos Más o menos Yo he hecho una traducción Muy libre Por consiguiente Llego a la conclusión De que evidentemente Aquel que ha dejado Este mensaje En el círculo De las cosechas O este mensaje De círculo De las cosechas Estaba haciendo Una clara referencia Al club Builderberg Por un lado Y por supuesto A la reunión Del G7 Por otro Ese es mi punto de vista Es una interpretación Recuerde que yo no intento Convencer a nadie Pero sí que me ha parecido Muy interesante Todo este tipo De desarrollos E ideas Que parecen conectar Ese círculo A una cuestión Muy concreta ¿Quién hace los círculos? ¿Por qué hace esos círculos? ¿Por qué entrega esos mensajes Y no lo publica En un medio de comunicación O no toma el control De una cadena de televisión? Para decir Oiga, mire Yo soy el que hago Los círculos de las cosechas Soy Un ser Extraterrestre Que tengo una gran tecnología Y os queremos decir algo No lo hacen Tal vez porque no quieren Ejecutar intervencionismo O tal vez por otras causas Solamente es un grupo De Razas extraterrestres Las que pueden estar Haciendo estos círculos Tal vez es una operación Producida por una serie De bromistas Sinceramente Esta última hipótesis Me parece Bastante más complicada De explicar Técnicamente hablando Que la que ese círculo Haya nacido Ahí Quizás por una mano Mucho más avanzada Tecnológicamente Que la nuestra Lo dejamos aquí Estaremos atentos A los próximos círculos De las cosechas Y Bueno Pues como siempre decimos Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos En el próximo videoprograma Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!